El presidente Alejandro Toledo El presidente Alejandro Toledo debe ordenar una investigación inmediata sobre el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas del Perú. Acaba de decir José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, la organización de defensa de los derechos humanos con sede en Washington y en Nueva York. Gracias. Gracias.